El Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Producción de la Nación, presentaron un conjunto de herramientas que impulsan el crecimiento económico en toda la provincia, con el objetivo de sumar a los secretarios de producción como socios estratégicos para la difusión de esas herramientas y para la resolución de problemas y trámites. En este marco, el subsecretario de la Producción, Jorge Cerecida, junto a comerciantes y productores locales, participaron en la ciudad de Mar del Plata, de un evento al que además asistieron los ministros de producción provincial y nacional y representantes de 27 distritos de la quinta sección. El jueves y viernes de la semana pasada se realizó una reunión en Mar del Plata con todos los secretarios de producción de la quinta sección, que son 27 partidos con los ministros de Nación y Provincia de Producción, con los de trabajo de Nación y Provincia y con los representantes de agroindustria de Nación y Provincia. Consistió el jueves, primero una reunión cerrada, directa de trabajo, tuvo una mesa de trabajo con los ministros, explicando las problemáticas locales de la quinta sección y coordinando y explicando todos los planes que tiene a nivel de Nación y Provincia para poder ser nosotros el vocero de explicar a nivel local de todas las legislaciones y programas que tienen estos ministerios. Bueno, en sí, lo único que hice hincapié referente a los ministros de parte local de que todas las comunidades chicas de 15.000 habitantes para abajo, que son la mayoría de la zona de la quinta sección, es complicado trabajar sobre programas en el cual nos junta con Mar del Plata, Tandil o Balcarce, ya que estas comunidades por su desarrollo económico y su nivel de población generalmente tienen problemáticas totalmente diferenciales a las que son estas comunidades agroganaderas del interior y cuesta competir con ellos en presentación de proyectos e inclusive no están orientados los programas, bien ya prefabricados de La Plata o estas comunidades grandes y se nos hace complicado nosotros ejecutar nuestra problemática. Bueno, fue apoyado y aceptado casi todo el grupo de la región quinta y bueno, se quedó en seguir trabajando en esa problemática. Bueno, de otra parte también se hicieron toda la difusión de lo que es la ley PYME y de que se terminó de reglamentar ese jueves justo. Bueno, entonces ahí decidimos también después de informarnos de todo lo que tiene los beneficios de la ley PYME en hacer una reunión para el día 26, miércoles 26 a las 20 horas, en el Consejo Delibrante donde se van a tratar este tipo de beneficios que vemos que la gente no se acerca y no lo ejecuta. Bueno, calculemos que la importancia es que la primera ley que se baja impuestos en el país ya por sí solo es una noticia grande y tiene muchos beneficios que las PYME que son generalmente las micro PYME que existen a nivel de estos pueblos que la pueden llevar a cabo, como son reducción de impuestos acreditación de débitos de otros impuestos a cargo de ganancia o otra actitud, líneas crediticias, apoyo en capacitación. O sea, bueno, todo un paquete que esa reunión del miércoles 26 la vamos a transmitir. También, bueno, se terminó de hacer todo el tipo de programación y el viernes fue más hambre esa reunión. Todos los ministros y toda la gente de cada departamento estuvo también con nosotros y con los PYME que se acercaron. A nosotros nos pidieron que acerquemos tres PYME local y ellos mismos también invitaron a las cámaras de la región que asistió Maipú también con la Cámara de Comercio para asistir a distintas mesas e interesarse de la política a futuro. Desde acá llevamos un representante de lo que es servicio de comida y alojamiento o sea, hospedaje. Llevamos parte agropecuaria y llevamos alguna PYME que hacía balanceados y productos de valor agregado de la parte agrícola. Bueno, también en ese desarrollo fue muy amplio, muy intenso y se sacaron muchas conclusiones positivas y se trajo mucho material para seguir trabajando en pos de la productividad y con ese objetivo final que es la pobreza cero que es el objetivo que se nos pidió que trabajemos todos hacia ese objetivo final en el cual hay que apoyar al que produce, apoyar al que genera trabajo y como todos sabemos el 98% de las empresas del país pertenecen a las PYME son 9.800.000 empresas en el país también se genera el 70% de trabajo en blanco son ellas las encargadas de producir la mayor cantidad de trabajo en blanco en el país por lo cual todo este tipo de medidas que uno realiza en pos de ese nivel de empresas son las que van a generar el trabajo a corto plazo. Por ejemplo, yo nombro una, después de que ampliaremos más el débito de créditos y débito de la cuenta corriente que te genera un impuesto directo, que es un gasto hasta ahora bueno, se puede acreditar a la ganancia, el 100% también, también hay posiciones de IVA que uno las puede pagar cada 90 días o sea, todo un paquete de medidas que son prácticas son ejecutables a corto plazo y que, bueno, ahí explicaremos cómo es la forma de inscribirse para categorizarse como empresa PYME en qué categoría, si es micro, PYME, o PYME 1, o PYME 2 son distintos tipos de categorías en dónde dirigirse y bueno, el que tenga dudas, ayudarlo a que pueda incluir este tipo de beneficios el día 26 a las 20 horas también aprovechamos esa reunión porque las PYME, muchas de las PYME locales que la gente por ahí ignora la agropecuaria es generalmente una PYME agrícola pero es PYME y tiene este tipo de beneficios así que aparte de la mayoría que son las empresas que tenemos acá a nivel local de que es las agroganaderas o agrícolas locales también vamos a tocar un tema ese miércoles que es el DTL electrónico de autogestión el que está en el tema sabe que el ganadero tiene que sacar un permiso previo en Senasa de certificación sanitaria con su movimiento para cada vez que vende o cada vez que traslada bueno, ese movimiento se produce a veces por embotellamientos en la oficina por el gran aflujo de productores que tienen la misma necesidad en un mismo día este servicio, bueno, ya lo instaló a nivel nacional en Senasa uno puede hacer su autogestión en su mismo hogar con una clave entra y saca y maneja su propio stock de permisos sanitarios para hacer movimiento de asieta con lo cual destrabamos la concentración de reclamo de este servicio y se hace más ameno para la persona que quiere autogestionarlo también eso nos facilita a corto plazo poder emitir guías en Santo Domingo porque nosotros ya tenemos instalado lo que es la parte de informática la parte de guías y nos faltaba ese arreglo con Senasa para gestionar una delegación como era tan complicado que eran pocos productores se obstruía en este momento con esto de autogestión el propio productor puede sacar su DTE y nosotros a su vez emitir la guía en el mismo Santo Domingo con lo cual la persona se ahorra unos cien, cien y pico kilómetros que tiene que hacer para sacar un simple papel todos esos detalles son los que ayudan a los productores pymes y a los micropymes y esa es la función tratar de nosotros ser facilitadores de la actividad diaria que hacen los productores la actividad que hacen los productores que hacen los productores por supuesto de estos необходімos con Chest los